Omar Claro, Omar Claro mencionó que Arturo Murillo son campeón para mentiras, Arturo Murillo es un campeón de la mentira y manifestó que debería haber equipado los centros de salud, en realidad nunca hicieron nada, saben que este gobierno hoy es una dictadura y lamentablemente no han hecho nada para enfrentar esta emergencia. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado Omar Claros. País, muy buenas tardes desde la región del trópico de Cochabamba. En este preciso momento, la coordinadora por la democracia y la vida de la zona sur de Cochabamba arribó hasta la región para realizar la entrega de insumos de bioseguridad para combatir la pandemia o evitar la propagación. Está Franco García junto a nosotros que acá en la región va entregando estos insumos a diferentes sectores de la región. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Detállenos por favor sobre esta entrega que viene realizando aquí en la región. Efectivamente, queremos saludar a Bolivia, al medio de comunicación. Lastimosamente, con malas noticias para empezar, de inicio nos enteramos que tenemos tres compañeros. No vengamos a mentir al pueblo boliviano, ahora nos hemos hecho presentes en el trópico de Cochabamba porque era la ayuda que no quería que lleguen hacia el trópico de Cochabamba. Ustedes pueden observar verdura, plantas medicinales, insumos de bioseguridad. Es lamentable el hecho, los hechos, cómo están ocurriendo en estos momentos. Nos sentimos apenados por nuestros tres compañeros que están en estos momentos demitidos en distintas cárceles de la Ciudad de La Paz. ¿Cómo qué cantidad trajeron a la región del trópico de Cochabamba los insumos y cuestiones de víveres, algo? Aproximadamente trajimos 10.000 barbijos, trajimos máscaras que ustedes pueden ver, que son máscaras faciales. Aproximadamente son 500 máscaras faciales. Trajimos alrededor de 50 gangochos en verduras de distintos tipos. Trajimos buena cantidad de lo que es plantas medicinales, de lo que son eucaliptos. Eso sería básicamente, ¿no? Entre papa, mezclado, arroz, azúcar y algunos víveres más. Bueno, estuvieron entrando las pasadas jornadas ya y ahí es donde sufrieron alguna aprehensión parte de los directivos de esta organización. Efectivamente, más que aprehensión, hay que poner claro, esto es un secuestro. Ha sido un secuestro porque no hemos tenido ninguna notificación al momento del secuestro. No nos han mostrado ni credenciales ni por qué se estaban deteniendo a nuestros compañeros. Totalmente, y hay que denunciar que una hora estaban perdidos nuestros compañeros porque no sabíamos dónde se encontraban los compañeros. Después llegaron a las celdas de la FELCC recién después de una hora del secuestro que estuvieron nuestros compañeros. ¿Cómo qué cantidad de ayuda estuvieron traiendo? Calculamos, por eso, alrededor de 50 gangochos de verduras. Estamos sobrepasando los 10.000 barrijos, entregando a toda la zona del trópico de Cochabamba. Las seis federaciones tratamos de llegar. Lo que son las máscaras faciales, lo que son las plantas medicinales, ¿no? Entre eucalipto y otras, jengibre y otras plantas medicinales que tenemos en Bolivia. ¿Cómo ha sido la aceptación de los dirigentes de esta ayuda? Ha sido muy buena, hemos sido recibidos de muy buena manera. Uno, porque sabemos que necesitan hasta el día de hoy el régimen de Áñez. Han pasado ya 16, 15 días y no han traído ni un barrijo, no han traído ni plantas medicinales, mucho menos alimentos. Y eso es de extrañar. No sé qué esperamos, no sé qué espera el régimen para poder actuar de forma oportuna en favor de nuestros compañeros del trópico de Cochabamba. Señora Áñez, señor Murillo, nuestros compañeros no necesitan policías y militares. Necesitan doctores, necesitan insumos de bioseguridad y necesitan alimentos. Perfecto, agradecido por su tiempo. Vamos a escuchar también al señor Omar Claro, secretario general de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, que es en este momento anfitrión en recibir esta solidaridad por parte de los directivos de la zona sud, de la coordinadora de la democracia y la vida. Don Omar, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo recibe esta ayuda? Muchas gracias, hermanos, desde el trópico de Cochabamba, saludar a los nueve departamentos, especialmente saludar a la zona sud, Cochabamba, que están escuchando a nuestros compañeros luchadores por la patria, por Bolivia, y también a los hermanos que están solidarios. Yo quiero decir, al Áñez, al Murillo, la ayuda solidaria han criminalizado, han judicializado. Nosotros, como trópico de Cochabamba, como cochabambinos, siempre, entre pobres, sabemos compartir. Ellos estaban trayendo la ayuda solidaria al trópico de Cochabamba, a las seis federaciones del trópico de Cochabamba, verdura, la bioseguridad y también la planta medicinal. Pero, ¿de qué hablan ellos de la salud? Si uno estaba trayendo la planta medicina para los dos compañeros, una compañera que están detenidos, ha sido ilegal la detención, pero queremos denunciar públicamente, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, al Corte Internacional de Justicia, Naciones Unidas, la OEA. Queremos decir que en Bolivia no hay justicia, solo la justicia para los chicos, para los pobres no hay. Por eso queremos decir que ellos saben manejar la palabra de salud, solo son campeones para mentir al país, para robar, son campeones. Por eso yo quiero decir, ellos son los salvajes, los terroristas y que saquean nuestra plata, nuestras recursos naturales. Por eso, hermanos y hermanos del todo Bolivia, juventudes, transportistas, comerciantes, los movimientos sociales a nivel nacional, hay que estar alertos. Por eso quiero decir, ya demasiado la humillación. Imagínense uno que sabe, que aporta, ayuda al compañero que está sufriendo por este coronavirus, tema cuarentena. Pero como hacen, detienen, por eso quiero decir, hermanos y hermanos de Cochabamba, de Zona Azul, no están solos. Siempre nosotros, entre compañeros, vamos a defender, ellos estaban, ayuda a soledad, estaban trayendo. Y también las plantas medicinales, diferentes. Cochabamba es un paraíso, como Bolivia, siempre entre nosotros nos ayudaban. Pero lo que sí, hermanos y hermanos, este gobierno de facto, a la cabeza de Áñez, Murillo, son campeones para mentir al país. Imagínense, hermanos y hermanas, cuando al tron de Cochabamba ha hecho llegar ningún desperador, bioseguridad, equipamiento, médicos especialistas. El país pide, si hablan de la salud, ellos deberían equipar, pero nunca. Por eso, hermanos y hermanos, nosotros queremos decir, el país está imputado. El 6 de septiembre tiene que haber elecciones generales. Ya estamos cansados, por eso quiere decir, a todos los bolivianos y bolivianas, hay que estar unidos. A la cabeza de nuestros movimientos sociales de pacto de unidad, la central obrera boliviana. Y varios compañeros, compañeras del tron de Cochabamba, sabemos que estamos en el gobierno de dictadura, gobierno de facto, atacando cualquier cosa, nos está atacando de terrorismo, de salvajes, de malcontraficantes. Por eso quiero decir, hermanos y hermanas, basta de humillación. Ellos son los salvajes, los tiranos, que nos acusan a nosotros. Nosotros somos, estamos luchando por la patria, por nuestra querida Bolivia. Por eso, a todos los movimientos sociales, hermanos y hermanas, hay que estar preparados. Así, cuando vamos a estar, la unidad, la fuerza de los movimientos sociales, vamos a pedir inmediata liberación a nuestros dos compañeros y a nuestra compañera, que eran tres detenidos de zona sur, como Cochabamba. Pedimos, en Bolivia hay injusticia. Queremos denunciar al Corte Interno de Justicia, quiero recalcar. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que estar unidos, con fuerza, luchando por la patria, por nuestra querida Bolivia. Muchas gracias a todos los bolivianos bolivianos. Perfecto. Aquí la recepción de los equipos de bioseguridad, para evitar la propagación de la pandemia, una cierta cantidad de plantas medicinales y, por supuesto, también barbijos para las familias, las mascarillas, que ha llegado la comisión de la zona sur, con un trailer cargado de todos estos insumos de bioseguridad y, por supuesto, también los alimentos que producen en aquel sector, que hoy por hoy vienen a compartir lo que uno produce en el sector con la región del trópico de Cochabamba durante la pandemia. Acá también estamos con otro de los representantes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Están de seguro ustedes también un poco cansados después de llegar al trópico y hacer esta distribución de alimentos para la región? Sí, evidentemente. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de toda Bolivia. Evidentemente, a la falencia que nuestros hermanos del trópico están padeciendo ante esta enfermedad, ante este virus que nos está desmayando y matando a todos los bolivianos. Y a plena pancheza y fresqueza del gobierno de facto, de la señora Yanine Áñez. No se equivoquen, les pido como un ciudadano, como un boliviano más. No se equivoquen con el pueblo boliviano. Aquí en Bolivia no hay terrorismo. Solo exigimos nuestros derechos. Pedimos que se respeten nuestros derechos. Basta de persecución. Pónganse a trabajar por el pueblo boliviano. Que hay mucho por trabajar. Si son capaces, y si han venido gritando antes del golpe de Estado, que son capaces de gobernar mejor que el compañero Evo Morales, pues demuéstrenlo. Trabajen por Bolivia. Y cesen su persecución política hacia nuestros compañeros dirigentes. Que lo único que están logrando es que nos unamos más los bolivianos. Y no se equivoquen, le vuelvo a decir, que a los tiranos hemos sacado nosotros, este pueblo luchador, este pueblo de Bolivia, los pobres, los pobres hemos salido a sacar a tiranos del gobierno. No se equivoquen. Están logrando solamente unirnos más. Por esa parte los puedo agradecer que a todos nuestros compañeros bolivianos a nivel nacional se están dando de cuenta de la tiranía que están cometiendo, a la cual nos están sometiendo a persecución política, encarcelándonos. No lo hagan. Trabajen por Bolivia, señores. Señora Presidenta Áñez.